Revuelo en Estados Unidos tras la filtración de más de 100 fotos íntimas de varias famosas. El FBI y Apple investigan lo sucedido. La compañía niega un fallo en su sistema y asegura que las cuentas fueron hackeadas. La legislación de nuestro país es una de las más duras en protección de datos. Ellas, las damnificadas, han hecho lo mismo que millones y millones de personas cada día. Depositar sus fotos y archivos privados en un servidor de la red. Ahí supuestamente están disponibles y blindados con sistemas de máxima seguridad. Sortearlos es el delirio de muchos hackers, aun sabiendo que prácticamente es imposible no dejar rastro. Requiere de recopilar una serie de datos y de información. Alguna de ellas se puede obtener de una forma libre y sin mayor impedimento legal. Y otra, que es la gran mayoría, requiere de una orden judicial que deba autorizar a un juez. Aquí en España se puede recurrir a la agencia de protección de datos que puede imponer una sanción al infractor. Otra posibilidad en la vía civil, presentar una demanda en los juzgados civiles, digamos, ordinarios, alegando a su favor la ley de protección de la intimidad, honor y propia imagen. Y la tercera vía, por la vía penal, para en el caso de que se hubiera cometido un delito. Puede acarrear penas de cárcel, mientras que en el ámbito civil lo único que se conseguiría sería una indemnización. Los expertos recuerdan, lo mejor es usar el sentido común y prevenir. Primero valorar y discriminar qué información, datos o imágenes se pueden subir a la nube y cuáles no. La situación sensible, especialmente sensible, pues no debería ser subida a la nube. E insisten en que ningún dispositivo es 100% infalible.